Fecha 8 del terreno de clausura, el estadio Campeones Olímpicos en Florida iba a recibir el juego entre Boston River y Progreso en una jornada espectacular de mucho calor en un partido donde Progreso iba a intentar la primera chance en el juego la jugada que nace sobre el sector derecho y la chance para Sequeira de pierna derecha, una vez dentro del área busca conectar pero no le termina pegando de la mejor manera por eso la pelota se pierde afuera segundo tiempo, remate de media distancia y Nahuel Suárez era quien finalmente terminaba salvando al equipo de Progreso una pelota que iba sobre el sector izquierdo tras el remate de Mauricio Vera había crecido mucho en la segunda parte de Boston River la personal del número 16 el toque hacia el medio y la posición inhabilitada de Juan Manuel Gutiérrez tras el desborde de Leandro Sur y tras el chequeo del VAR acá se va a ver que la pelota se había ido afuera cuando Sur intentaba controlar por derecha Boston era más Boston seguía generando ahora el remate en los pies de Bruno Damiani su número 9 que comenzaba a crecer en el juego comenzaba a tomar protagonismo 74 minutos y el penal claro sobre Leandro Sur que ganaba por derecha se metía al área y el toque abajo para el penal penal que termina ejecutando el goleador de Boston River Bruno Damiani que de pierna zurda termina poniendo la pelota contra el vertical derecho el guardameta que se juega hacia el otro palo y con esa toma del atardecer y la luna de fondo Damiani ponía el 1 a 0 en 77 minutos para que Boston River llegara al liderazgo en la tabla de posiciones una para la visita el remate de afuera del área y la muy buena respuesta de Santiago Silva para quedarse con esa pelota Boston River ganó y es uno de los líderes del campeonato de afuera del área